Gracias a la doctora, gracias a toda esta institución muy importante que está ubicada aquí en esta provincia de Cañete y que alberga gente hasta, que vienen los jóvenes hasta de Chincha, que es importantísimo, ¿no? Chincha viene de todos los distritos de Cañete, no hay que felicitar, esto es un trabajo que no tiene precio, es importantísimo ser la vida de los jóvenes y el futuro de ellos es lo más importante en la vida, yo siempre he dicho que eso tiene que ser así, ¿no? ¿sabes doctora dónde voy? No me cansaré de decirle doctora que tengo, tú me he agradecido, siempre del trabajo que ellos vienen haciendo, por toditos los jóvenes acá y que sigan, ojalá que tengamos las posibilidades de que nunca se vean de Cañete, ojalá que Dios quiera que nos pueda apoyar para que nunca se vean de Cañete, que muchos jóvenes que necesiten de la institución, ahí estén siempre ustedes ahí apoyando. El mandil tiene doble significación, por un lado representa la labor doméstica que se realiza en casa, la labor doméstica que no solamente es asumida por los mujeres, sino también por los hombres, no como una ayuda, no como algo que nos provoca de momento, sino como algo responsable. La labor de la mujer y poblaciones vulnerables está colocada en el mandil que simboliza los roles domésticos que los hombres también podemos realizar en casa, podemos realizar en todos los ámbitos que podamos intervenir. Importantísimo a todas las autoridades que sean algún espacio el día de hoy para poder acompañarnos a ayudar, ayudar a los jóvenes que necesitan el apoyo principal de sus autoridades, pero por encima también de sus queridos padres. Hoy día los felicito a todos los padres que han acompañado a sus hijos, enormemente un orgullo haber participado con ellos el día de hoy, un honor de ver lo bonito que pueden hacer estos jóvenes en conjunto con sus padres, con sus madres, los platos que hemos podido disfrutar el día de hoy y creo que algo de, ¿cuántos? 60 y tantos, ¿no? 65, 65. 65 platos distintos, cada uno con un nombre distinto y que pocas veces creo que hemos visto en la historia, de verdad que nos hemos quedado asombrados, pero yo creo que ese es el buen trabajo que viene haciendo el SOA aquí en la provincia de Cañete. Sí, muy agradecida, primeramente, no me voy a cansar de agradecer al alcalde que nos ha apoyado en todo momento, en cada detalle, en ofrecernos la plaza de armas para poder visualizar todo el trabajo que se viene siendo integral de todos los adolescentes del SOA Cañete. Ahorita tenemos una población de 73 adolescentes, pero cada vez va incrementándose, ¿no? Pero nosotros estamos a la disposición, somos cuatro profesionales que estamos muy identificados con el trabajo que se viene realizando en esa reinserción social de todos los adolescentes que vienen aquí, al SOA Cañete. Sí, la verdad que felicito al SOA Cañete por este evento que logra integrar a los adolescentes en su proceso de reinserción y a nosotros como autoridades nos queda sumarnos como Programa Nacional Aurora a través del Centro de Emergencia Mujer estamos constantemente dirigiéndonos, no solamente a los adolescentes, sino a su grupo familiar, fortaleciendo el tema de relaciones saludables dentro de la familia para que este proceso se lleve de la mejor manera, ¿no? Hoy también han participado muchas de las autoridades que trabajamos de manera articulada, en este caso la Municipalidad Provincial de Cañete, que la verdad articula acciones en favor de los adolescentes porque esto es lo que necesitamos, ¿no? Que los adolescentes sean partícipes, ellos son un importante agente de cambio. ¡Gracias!